¡Hola papi! Me encuentro aquí de Opus Lounge Soul Down. Mi padre me dijo a mí que un muchacho nacido en un barrio puede llegar no a Hollywood, a un planeta. Por eso mi padre me dijo que entrevistara desde un barrio bien bajo, pero se encuentra en la cima. ¡Secreto! ¡El famoso Viverrón! Don Selfie de todos. Nominado a los Premios Soberanos, dos nominaciones. En este mismo momento, en horas, en exclusiva. Bueno, gracias papá Dios. Me enteré de la noticia esta tarde y súper contento. Gracias a todos esos fanáticos que siempre me apoyan, mi equipo de trabajo. Ahí demostramos que estamos trabajando duro y seguimos trabajando, gracias papá Dios. ¿Qué tienes que decir? Porque hay muchos años que tú deberías ser nominado. ¿Por qué en el 2015 y no en otros años atrás? ¿Por qué ahora? ¿Había alguna disyuntiva o bloqueo? Bueno, no sé decirte. Yo soy de lo que digo que yo espero mi momento. Si me dominan, no me dominan. Yo sigo siendo el mismo secreto. Si me dominan, no me dominan. Yo sigo siendo el mismo secreto. Y sigo trabajando igual. Y siempre le voy a seguir agradeciendo a ellos que me tengan en cuenta. Y agradeciéndole a mi público que me quieren mucho. Y seguimos trabajando de pie. Eso no me quita el sueño. No me digas disque que tú disque controlado. Entonces, hay un tema bueno que me gusta. Me gusta el tema. El nombre del tema. ¿Amaneces contento? No. Claro de ti. Oh, de amor nadie se muere. Me encanta, me encanta. Eso viene ahora, eso viene ahora cuando yo me dije antes. Está lleno esto de nuevo. ¿Qué es lo que está pasando? Oye, bajo nieve. Está nevando en este momento en Nueva York y el hombre está casa llena. Yo no sé por qué. El otro año, ¿te acuerdas? Ay, sí. Nevo. Está lloviendo, lloviendo. Como que están haciendo una brujo ahí. Como quiero no se le da. ¡No se le da! Entonces, amanecí contento que... Oye, me encantó el tema. Realmente lo veo muy internacional. Hay algunas demagogias, pero se ve internacional, muy internacional. Es el plan, así que vamos a seguir trabajando internacional. Cero música mala, cero música rara. Vengo internacional y ahí me voy a quedar. Para allá, para allá, para allá. Porque hay muchos temas que están sonando en República Dominicana, tengo que admitir, pero no hay temas internacionales. Entonces, tú vienes con un tema internacional que cruza muchas fronteras. Cruza todo, cruza todo, cruza todo. Yo me acuerdo cuando te recibí la primera vez en Nueva York y sigue aquí. ¿Qué tiene que decirle a los nuevos talentos y a los que no están y lo que están? Bueno, les digo lo primero es que confíen en Dios, que ayuden a su familia, que no se rindan, que logren sus sueños. Porque la vida siempre pone obstáculos, pero no se rindan, siguen para adelante. Que ustedes van muy bien y bendiciones para todos ustedes. Última palabra secreto a toda la República Dominicana y Lolo Jay en la casa, papi. Aquí está el equipo de trabajo mío, el equipo de trabajo que rompen los rompetarismas. Y bueno, mi República Dominicana, nos vemos pronto. Ya tú sabes, nos vemos también pronto aquí en Nueva York. Cántame el último tema. Es lo que estás pegado. Oye, 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 oye. Tiene un tema llamado de amor, nadie se muere. Si tú me quieres o no me quieres. Como dicen, hace frío y se me olvidó. ¡Sup! Estoy feliz, que jefe y se siente. Amar tu vida, no piense tanto en la muerte. Encuentro con la revolución del reggaetón. ¡Al suelo, papi! Con el hombre, el bachatúo, el número uno. Papi Ángel Luis, el rey de la centra.